Se cumplen tres años de la muerte de la cantante salvadoreña Isis Gallardo y hoy en Famarazzi vamos a honrar su memoria. Acompáñenme pues a ver qué ha ocurrido también en el mundo de los famosos en El Salvador. Yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con la noticia de que la presentadora Astrid Ábalos deja de trabajar en Canal 21. Astrid deja atrás 17 años de carrera periodística y extrañaremos verla en las emisiones de Noticias Megavision y también en Noticias LPG. Esperamos pues que le vaya muy bien. El cantante salvadoreño Alejandro Bernal con motivo del Día Internacional de la Niña lanzó su nuevo video musical Princesita bajo la dirección de Arturo Menéndez. En este nos muestra cómo un padre va viendo, cómo su pequeña va creciendo poco a poco y cómo lo marca en su vida. Acá le dejamos un poco del video. Sueña, princesita, que muy pronto mujer tú serás. Sueña, señorita. La presentadora de deportes Kimi Riverón mostró nuevamente lo provocativa que puede ser y al ritmo de Sorry de Justin Bieber mostró esa retaguardia que la ha hecho muy conocida en redes sociales. Kimi, como siempre, busca motivos para complacer de la mejor manera y con muy poca ropa a sus más fieles fanáticos. Ya se dio a conocer oficialmente la realización del Golden Fest 2019, el cual está programado para el próximo 14 de diciembre en el Estadio Jorge Mágico González. Los artistas internacionales son Sebastián Yatra, Gente de Zona, Mau y Ricky y también Nicky Jam. Se espera un lleno total y que los salvadoreños disfruten de principio a fin de sus artistas favoritos en esta cuarta edición del festival. Hoy se cumplen tres años de la muerte de la cantante Isis Gallardo, un lamentable hecho que marcó la escena del espectáculo salvadoreño. Isis fue una de las artistas más queridas y seguidas y un día como hoy, 11 de octubre, dijo adiós a este mundo y quisimos recordar un poco de su vida y honrarla. Esa señora que está bailando es la que me puede adoptar, esa señora que está bailando es la que me puede adoptar. Ahora mismo le voy preguntando si quiere ser mi mamá, ahora mismo le voy preguntando si quiere ser mi mamá. De verdad de que Isis Gallardo hace muchísima falta en el mundo de la farándula salvadoreña, que descanse en paz. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que durante este fin de semana visite cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted la utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o también arreglarse la barba, yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima y yo soy Héctor Acosta.